Vamos a este importante distrito de Socavalla, que por supuesto se viene reactivando, se viene realizando estos importantes festivales, bienvenidos a este segundo de Gusta. Y bien amigos de Arequipa, nos encontramos en el segundo festival de Gusta 2022, nos encontramos en el local de la señora, ¿cómo está usted? Buenos días, Tres Marías. ¿Cómo está usted? Aquí, muy buenos días, acá al público de Socavalla, para que vengan a deleitar la riquísima comida tradicional, como siempre nosotros estamos el día de hoy con nuestro rocoto relleno, pastel de papa, tenemos nuestra sarsita acá de patitas con cenquita, ahí está la sarsita de patas. Sarsita de patas con cenquita, arrocito de patas, ahí te la vamos a hacer las tomitas, ¿no es usted por aquí? Ajá, ya está llegando la gente aquí al segundo festival y comprando ya su riquísimo rocoto relleno, ¿dónde más la pueden encontrar las Tres Marías? Nosotros estamos atendiendo mayormente por delivery al 970196603, compromisos, cumpleaños, matrimonios, estamos para ofrecer nuestros riquísimos, tenemos lechón al horno, cuchatadito, parrilladas, polladas. Un aplauso correspondiente, con el aplauso. Continuamos aquí en esta gran feria gastronómica de Gusta 2022, ahora estamos con el chef Orlandi de Las Conchitas de Sus Mares. Hola Miguel, ¿cómo estás? Estamos acá en Conchitas de Sus Mares, en el festival Me Gusta de Socavalla, presentando nuestra carta nueva y nuestro plato es lo que es en base a pescados y mariscos, tenemos como ceviche, tiraditos, tenemos pescada parrilla, la trucha de la parrilla, que es plata bandera de la casa, tenemos por la tarde nuevos piqueos también. Me han contado que tienen una buena famita en los mariscos, en las conchitas de Sus Mares, pero no solamente en lo que es la cevichería, sino también en la tarde, una riquísima comida también que tienen a partir de las 5 de la tarde, ¿no? Tenemos lo que es la barra 106, que son los piqueos, que también para hoy hemos traído igual, hemos traído porquipapa, salchipapa, también les hemos traído lo que son alitas picantes, alitas barbecue, y la salchipapa es la golosa, que es de la casa. Hoy día vamos a tener entonces, vamos a saborear de parte de los mariscos y también de parte de piqueos en la tarde también. Hasta el cierre vamos a estar acá junto a ustedes. Ok, hermano, pero bueno, ¿dónde los pueden encontrar aparte de hoy día en este gran festival? Estamos ubicados en la avenida Lasalle, 106, cercado, frente al colegio Lasalle. ¿La atención es? Desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Ok, Orlandito, muchas gracias. A ti, Miguel, gracias. ¿Ya? ¿Ya? Ya. De que me conoce, yo soy derecho. ¡Opa! Ella no supo corresponder a mi corazón. Es pica de ra y pena, ¿te acuerdas? Yo la Dancing, una estomita voy a hacer. Ahí está, ¿así es? Mami, pongo una, pobre Dios, pero del rechipinense. Picarones y buñuelos Doña Elena está presente aquí en este Degusta 2022, ¿cómo está usted? Buenas tardes Acá, buenas tardes, friendo Los riquísimos picarones de zapallito Con camote, maíz morado, de quinoa Vengan acá Al estadio, las olímpicas Acá en Socavalla Dígame usted, por favor, que tiene su local Bueno Con eso de la pandemia Ahorita estoy en Busca de local, pero cualquier pedido Al 955048306 Pronto En mi propio local Pero si yo tengo un compromiso, una fiesta Un cumpleaños, ¿usted puede llevar Todos los picarones, pero solamente picarones No, puedo llevar picarones Puedo llevar ponche, diana Puedo llevar picarones de maíz morado De quinoa Miren, esta es la quinoa Está quinoa, el granulado De la quinoa A ver, la pregunta ¿Cuál es la diferencia entre un buñuelo Y un picarón? Bueno, el buñuelo es Harina de trigo Bicarbonato de sodio Leche huevo El picarón es de zapallito con camote Esta es la diferencia El amarillito Y el buñuelo Muchas gracias Entonces Vamos a recordarle A todo el público en general Si quieren tener estos riquísimos buñuelos En casita también ¿A qué número pueden llamar? Al 955048306 Ok, muchas gracias Picarones, doña Elena Y bien amigos Ahora nos encontramos con sabor y fusión Que siempre está presente En los grandes eventos gastronómicos Natalia ¿Qué tal está la venta? ¿Cómo estás Miguelito? Menos mal el público Está reaccionando bien acá Estamos Sí acabando ya casi los platos En esta oportunidad Han traído Poleadita Y también Se inquieta con chicharrón Sí, aparte hemos traído también caparinas Para todo el delito del público en general ¿Dónde pueden encontrar el sabor y fusión? Miguelito Estamos ubicados en la avenida Ricardo Palma Número 100 En Miraflores Que es por la referencia Es por la Tarapacá La cuadra 15 Volteando a mano izquierda A dos cuadras está el sabor y fusión Ok, Natalia Omar Estás sudando hermano ¿Tanto estás vendiendo? Sí, buenas tardes Miguel Buenas tardes a todos Contentos Por la receptividad tan grande Que ha tenido el público Estamos contentos Porque el público Está probando nuestros potajes Y los invitamos A que sigan viniendo A que sigan asistiendo Porque esto está buenísimo Ok ¿Dónde nos pueden encontrar en Miraflores? Nos pueden encontrar en Ricardo Palma Número 100 Cerca del colegio de señoritas Virgen del Carmen Miraflores Miraflores Ok, ya saben Una buena opción gastronómica Sabor y fusión ¡GASO MI GENTE! ¡GASO MI GENTE! ¡GASO MI GENTE! No esto no podíamos conectar ¡GASO MI GENTE! ¡GASO MI GENTE! De lo que comes, de lo que comes, de lo que joder Dame de tu boquita De lo que comes, de lo que comes, de lo que joder ¿Cómo dan las palomas de razón? ¿Cómo dan las palomas de razón? ¡Segunda! ¡El año pasado bonita y hermosa! ...también, de lo mejor lechón de Socavalla El día de hoy nos trae un riquísimo chancho al horno ...tradicional, muy bien, son nuestros restaurantes que el día de hoy nos...